Dos comunicadores de los que yo me sirvo para buscar material para desenmascarar técnicas de manipulación psicológica de los políticos son Rubén Gisbert y Alvise Pérez, se han visto envueltos en un rifirrafe, se han enzarzado entre ellos en redes, acusándose mutuamente de cosas que la verdad que me sorprenden mucho, ¿no? Y todo surge a raíz de un mensaje que yo recibí ayer. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar dentro de lo que es la lucha en contra de la manipulación del establishment, la posibilidad que dentro de esa lucha también hayan partes que estén manipulando entre sí y ejerciendo determinadas influencias para que ocurran ciertas cosas. ¿Qué cosas quieren que ocurra? No lo sé, pero vamos a analizar este rifirrafe que nos va a dar bastante información para aclararnos sobre qué es lo que está ocurriendo en la trastienda. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Recordarás que hace unos días publiqué un vídeo en el que analizaba si ciertas conductas de los agricultores podrían ser tildadas en algún momento de terroristas por los hechos que estaba observando. Y uno de ellos era un tractor que arrojaba bolas de fuego desde un puente de la autovía. Mira, lo tienes aquí porque Rubén Gisbert publicó algo al respecto. Mira, lo que estás viendo. Y aquí Rubén Gisbert, replicando la misma fuente que utilicé yo para verlo, que es Wall Street Wolverine, dijo, Rubén Gisbert comentó, aunque los indicadores de la comprensión electoral en nuestro país hacen esperar lo inevitable, Obviamente, esto no es un tuit contra los agricultores, sino contra quienes se aprovechan de su desesperación, azuzándoles para que actúen de manera violenta e irreflexiva y que los disturbios sean cosechados electoralmente por sus pagadores. ¿Qué significa esto de Rubén Gisbert? Poseyendo este febrero de fuego. ¿De dónde viene este lema febrero de fuego? No sé, pero yo ayer recibí esto por otra vía. Un clip de prensa de Alvise Pérez. Me lo enviaron a mí porque yo no estoy suscrito. Y el punto sexto, ¿vale? Decía, el portavoz de Junta Democrática, Rubén Gisbert, critica la violencia, entre comillas, de los agricultores y transportistas en las protestas. El abogado influencer acusa de tentativa de homicidio a los agricultores y de buscar el caos. Otros, como Daniel Esteve, David Santos, Vito Quiles, Hek Vinusa y Alvise Pérez, se vuelcan en la cobertura informativa. Como si hubiera un bando donde está Dani Esteve, David Santos, Vito Quiles, Alvise Pérez, un bando, por un lado. Y por el otro lado, pues Rubén Gisbert con su Junta Democrática. Entiendo yo que todos van en contra, digamos, de lo que es el establishment actual, ¿no? Pero me resultó muy, muy, muy llamativo un vídeo que vi de Rubén Gisbert hoy y que decía lo siguiente. Te lo pongo porque esto te hace atar muy bien todos los cabos sueltos de este rifirrafe. Y coge el señor Alvise Pérez y le dice a su comunidad de medio millón de personas que yo acabo de acusar a los agricultores y ganaderos que se están movilizando y dejando el culo en las calles de tentativa de homicidio y de buscar el caos. No Alvise Pérez, tú lo sabes muy bien, aunque manipules, te dediques a hacer esto todos los días. Además de a vetar y a intentar que las cosas no vayan por el camino a solucionar los problemas, sino intentar desde detrás siempre, tú desde detrás, desviar la atención, manipular y redirigir con tus amiguitos del CNI. Te acuso a ti, estar aprovechándote de la desesperación de los agricultores y de los ganaderos para que no luchen realmente por unas reivindicaciones que salvaguardarían su porvenir y dirigirlos contra el gobierno. Tú, Víctor Quiles y esa gente que estáis ahora haciendo un llamamiento a través del 6F, de Lola Guzmán y de vuestro abogado, que la gente vaya a Ferraz, que dirijan esto contra el PSOE, contra Sánchez, porque dentro de 10 días hay elecciones en Galicia. ¡Guau! Aquí tenemos el duelo servido. Hace un mes aproximadamente también vi otro problema, dentro de Riff y Rafa, entre otros dos youtubers, no recuerdo quiénes eran concretamente, pero parece ser que de vez en cuando se dan estas circunstancias. La verdad que es una pena que personas que supuestamente están unidas en una lucha en contra de un sistema que de por sí manipule, luego vayan acusándose mutuamente de determinados hechos, de determinadas manipulaciones. Desde luego, bueno, espero que lo resuelvan pronto y que... una forma de estar alineados, pero la verdad que eso de estar alineados no me parece, porque aquí Rubén Gisbert dice algo que me conecta con otra cosa que he leído hoy, y es que es en la Comunidad de Madrid, ojo, desvió, no hay que desvió, invirtió, por así decirlo, una cantidad importante de su presupuesto en financiar campañas a favor a través de los medios. Y, curiosamente, dentro de esos medios hay también influencers, hay también youtubers. Increíble. Y a mí esto me vino por un vídeo de un exiliado fiscal que colgó a su vez un vídeo que he podido rescatar esta vez sobre Rocío Monasterio, que denunciaba esto en la Comunidad de Madrid. Mira. Lo de Pedro Sánchez es una vergüenza, sí, pero resulta que hemos descubierto que usted gasta cuatro veces más, proporcionalmente, que a Pedro Sánchez en publicidad institucional. 27 millones de euros. 27 millones de euros. Claro, que sería interminable si me dedicara a enumerar aquí la lista de todos los medios pagados, pero aquí la tiene. Es interminable. Medios pagados que al final no tienen la libertad para hablar de lo que quieren. Su propaganda. ¿Qué hace usted pagando con dinero de los madrileños al diario vasco? ¿Qué hace usted pagando con los impuestos de los madrileños a la voz de Cádiz o al norte de Castilla? ¿Qué hace usted dedicando 600.000 euros al OPAIS o 600.000 euros a la SER? ¿Esa es de la libertad que quiere usted hablarnos, de la libertad de todos los españoles para poder dedicar y poder tener libertad los medios de comunicación, los periodistas para hablar de lo que quieren? Usted utiliza los mismos medios y usted, sobre todo, nos dice que no hay dinero para pagar mejor a los médicos o para hacerlos fijos, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para vivienda social para nuestros jóvenes, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para atender mejor a nuestros mayores, pero sí para su propaganda. No hay dinero para bajar más impuestos, pero sí hay 27 millones de euros para su propaganda en los medios de comunicación. ¿Qué te parece? Y aquí vamos al tema de los influencers. Aquí lo tenemos. De 26 a 32 influencers de entre 50 y 100.000 seguidores. Vídeos estimados en torno a 26,32. Más promoción del vídeo de 3 influencers. Una partida, 82.644 euros. Claro, y todo esto ya me cuadra. Me cuadra en el sentido de lo que dice Rubén Gisbert sobre Alvise, hasta qué punto tiene que ver con esto. No lo sé, pero estoy tratando de atar varias noticias en sí. Y la verdad que, bueno, parece ser que los políticos también se sirven de influencers. Yo no puedo decir claramente quién forma parte de esa lista, ¿no? Pero la verdad que es llamativo que el día en el que yo me entero que la Comunidad de Madrid paga a influencers y paga a youtubers para que, digamos, traten un relato que favorezca, por así decirlo, a la Comunidad de Madrid. Por el otro, me entero que Rubén Gisbert parece ser que acuse a Alvise Pérez, curioso, muy curioso, y la verdad que no sé a dónde nos va a llevar todo esto. Pero parece ser que se está trabajando para que se sepa cuál es esa lista, quiénes forman parte de esa lista. Si se desvelará, veremos si a lo mejor hay youtubers, hay influencers que conocemos tú y yo que están en esa lista. Ojalá, me gustaría que se supiera. La verdad que tengo muchísima curiosidad. Bueno, pero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de todo. Fíjate cómo a veces estamos mirando hacia un lado, observando las estrategias de manipulación que puede haber dentro del establishment, pero puede ser que a veces no nos damos cuenta que también, entre aquellos que ofrecen un contenido que nosotros a veces utilizamos y que consumimos, de alguna manera, entre ellos pueden haber incluso ciertas polémicas en las que unos pongan en duda a otros, ¿no? Curioso. Bueno, escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto y si tienes más información también, házmelo saber. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Bueno, seguiremos analizando la actualidad y a partir de hoy también viendo si entre aquellos que señalan a los manipuladores hay manipuladores en sí, que seguramente también lo sabrá. ¿Quiénes son? Ojalá lo descubramos de aquí a unos días. Un beso y hasta la próxima. Gracias.